La ruidosa protesta rompió con la monotonía de la Terminal Belgrano a primera hora de la mañana. El conflicto abarca numerosas direcciones y entes descentralizados dependientes del municipio capitalino. Esta jornada de protesta consiste en un estado de asamblea permanente por un conflicto que se ha desarrollado en varias direcciones y áreas y entes descentralizados y autárquicos de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Fundamentalmente el eje del conflicto tiene que ver con incumplimientos de acuerdos paritarios por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, que involucran a distintas áreas del municipio, fundamentalmente tres áreas. Están las áreas de servicios que están involucradas todas en lo que es la manzana de la Avenida Perón. donde los trabajadores ahí desempeñan tareas ejecutivas, digamos directamente, como es verde urbano, arbolado público, talleres, mantenimiento vial, horas de movilidad, tránsito y otras áreas. La situación irregular data de fines del año pasado. Los reclamos se extienden además a las áreas de consumos problemáticos, riesgos de trabajo y caja municipal, señalan los dirigentes gremiales. Nosotros habíamos designado una comisión técnica paritaria, cuatro comisiones técnicas paritarias, para arribar a distintas problemáticas de los trabajadores, como son las asignaciones familiares, que hay que, obviamente, que hay que recomponer el sistema, porque ya ha perdido todo sustento razonable y racional el tema de asignaciones familiares. No tenemos respuestas en eso. Tenemos una segunda problemática que trasciende al mundo municipal, que tiene que ver con la sociedad, que es el consumo problemático. Los consumos problemáticos también tenemos una comisión paritaria, con representantes del sindicato y del ejecutivo municipal, y tampoco nos da solución a ese tema, y ese tema es verdaderamente preocupante, porque es un tema expansivo. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir si las respuestas no son satisfactorias? Si las respuestas no son satisfactorias, bueno, estamos para eso acá, para resolver acá, democráticamente, con los trabajadores y los delegados de cada área, pero obviamente el conflicto es muy heterogéneo, es múltiple, es sobre cuestiones fundamentales, o sea que es muy probable que si no se resuelve un fin, digamos, a este conflicto, va a escalar y vamos a cambiar también de medida.